Dos arquitectos egresados del programa de arquitectura de la Universidad del Pacífico, asesorados por docentes del Alma Mater, desarrollaron un proyecto urbano arquitectónico que contempla la construcción de un terminal fluvial de cabotaje para el puerto de Buenaventura, ubicado en el sector del Piñal. El proyecto pretende fortalecer los servicios de transporte de carga y pasajeros entre Buenaventura y diferentes municipios y corregimientos del Pacífico colombiano, que carecen de carreteras, ya que Buenaventura es el punto de conexión entre estos y las ciudades del interior del país. Un proyecto como este, de esta magnitud en nuestra ciudad, desde que surge en el pensamiento de nosotros como proponentes, viene con la intención severa de profundizar en los cambios que la Sociedad Colombiana y Buenaverencia en particular requiere. Muchos municipios del Valle están aportando de su franja de infraestructura proyectos que convergen hacia el desarrollo y el beneficio de la población. Llámese espacio público, llámese equipamientos de salud, equipamientos culturales. Entonces Buenaventura debe comenzar a suplir esas necesidades que hoy por hoy reclama como parte integral de su desarrollo urbanístico. Este proyecto es una primera idea de lo que podría pasar. Esto puede ser, digamos, unos primeros lineamientos generales para que la gente empiece a conocer cómo se puede empezar a transformar el territorio, cómo se puede ordenar la industria, cómo podemos tener espacio público. La misma dinámica de que la Seba Buenaventura nunca fue planificada como tal, sino que ahora que se viene pensando, hace de que un equipamiento pensado y diseñado y proyectado como se quiere, sea un referente importante para la ciudad. Entonces un equipamiento esto bien referenciado en última se vuelve un hito de la ciudad. Hay que rescatar que el proyecto no solamente contribuye con la parte arquitectónica, tiene que ser un complemento social, urbanístico, arquitectónico y paisajístico que permita que el proyecto se desarrolle. Buenaventura es un punto estratégico que permite hacer conexiones a través de transporte fluvial hacia diferentes municipalidades y corregimientos del litoral pacífico colombiano a los cuales no se puede acceder por vías terrestres. Buenaventura es el punto de embarque para pasajeros y transporte de carga. Es el punto de desembarque de productos agrícolas y materias primas provenientes del interior de la región. Mediante la construcción del terminal fluvial de Cabotaje en el sector del Piñal, se pretende reorganizar estas actividades, mejorando la prestación de estos servicios. El primer paso dado por estos dos investigadores para comenzar a planificar su propuesta urbano-arquitectónica fue estudiar el plan de ordenamiento territorial local, así como también normas y legislaciones sobre cómo intervenir el espacio público, seguido de una etapa de recolección de datos, haciendo constantes visitas a la zona del Piñal. En la búsqueda de información y del día a día, nos encontramos diversas interrogantes, las cuales deberíamos darle solución. ¿De qué manera se realiza el transporte de mercancías, pasajeros? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llega la gente? ¿Dónde descargan? ¿Cómo se mueven? ¿Cuáles son los beneficios, las bondades y los maleficios que podría tener eso allí? Posterior a la recolección de datos sobre las actividades que competen a los servicios de transporte de carga y pasajeros, los investigadores iniciaron una fase de análisis con base a la información recolectada, plantearon soluciones a problemáticas detectadas y comenzaron a planificar una edificación en la que pudiesen mejorar la prestación de estos servicios. Todo planteamiento arquitectónico que se haga de equipamiento es producto de un problema. Entonces, lo primero que uno ve es empíricamente o intuitivamente el lugar o el entorno, qué problemas tienen. Para la edificación como tal, se plantea a partir de conocer muy bien las actividades que se desarrollan en el sitio actualmente y desde hace mucho tiempo. Esa es parte de las visitas que se hicieron frecuentemente al sitio, del compartir con la comunidad que en ese entorno habita y que en ese entorno labora. Apoyados en las asesorías propias desde la academia, nos impulsaban a generar ideas de solución hacia las diferentes interrogantes que previamente habíamos encontrado. Durante el ejercicio de definir la edificación, los investigadores contaron siempre con el apoyo de docentes del Programa de Arquitectura de la Universidad del Pacífico. En esta fase surge la idea de incluir al edificio espacios para el esparcimiento que potencien los paisajes marinos que rodean al sector del Piñal en el puerto de Buenaventura. Además de diseñarle a la edificación una plazoleta de comidas, cuya oferta gastronómica sean platos típicos de la región, ubicándola en una terraza con vista hacia el mar. Realmente este es uno de los pocos programas de arquitectura que hay en el país que tiene dentro de su plan de estudios paisajismo. Los estudiantes han pasado por unos semestres donde se ve paisajismo, donde se reconoce un territorio. Dentro de esa idea de ubicación del proyecto, dentro de esa idea de emplazamiento de los edificios, pues tienen en cuenta siempre el paisaje, qué es lo que va a pasar con el agua, qué pasa con los esteros, el entender que hay que proteger ese paisaje, que hay que potenciar ese paisaje. Nosotros aprovechamos ese borde para que la población tenga ese contacto directo y esa relación, esas condiciones naturales que nos brinda el sector a través de sus bellos manglares, que nos satisface de alguna manera a la hora de brindar la posibilidad de tener un sitio de esparcimiento. Tenemos parasoles, vegetación, mobiliarios. Es decir, que yo un domingo, un fin de semana, un atardecer, vaya y lo disfrute en cómodas condiciones. Finalmente, después de un largo proceso, los investigadores concluyen su propuesta de diseño del terminal fluvial de Cabotaje, articulando al proyecto el mejoramiento urbano arquitectónico de la zona del Piñal, un lugar de suma importancia para la economía colombiana, por el cual transitan a diario todos los vehículos de carga que ingresan y salen del puerto. El proyecto también le apunta al fortalecimiento de las empresas madereras que operan en este sector. El programa que se desarrolló permea y permite cumplir a cabalidad con todas estas actividades, complementarlas dentro del edificio, mejorar su calidad en tanto infraestructura y mejorar la calidad de prestación de servicios de los mismos. Este edificio, la terminal, cuenta con unas condiciones de arquitectura tropical, cubiertas, grandes cubiertas, grandes vanos, ventilación cruzada. Está dividido en tres etapas, zona maderera, zona de usos comerciales actualmente y el edificio de la terminal. Estamos ubicados exactamente a la altura del kilómetro 2 del sector del Piñal, en el sentido isla-continente en la ciudad de Buenaventura. Podemos apreciar una perspectiva de la situación que actualmente se realiza en el sector, la actividad comercial, la actividad maderera y las diferentes rutas de transporte que aquí se dan. Estas actividades se han dado de manera informal y lo que nosotros buscamos es reorganizar. En eso se basa el proyecto de reestructurar esto, que tenga una organización adecuada con las condiciones que el transporte hoy en día nos exige. En esta área que estamos actualmente, está implantado el proyecto de la terminal. En esta gran plataforma se va a desarrollar el edificio como tal, donde se va a realizar el transbordo de mercancías, de pasajeros, y es la que va a contener la parte de muelle flotante para esas embarcaciones que requieren salir a cualquier hora de nivel de marea, puede ser en baja o marea alta. Tenemos un área de expansión que sería como la parte a desarrollar en lo que tiene que ver con la madera, en donde aparecería una gran plataforma en la cual se desarrollarían esas actividades comerciales de la madera como tal, lo que es el descargue, cargue y transbordo hacia las diferentes regiones del interior a través de transporte terrestre. Lo que impulsa el comercio en esta área es la madera. Nosotros consideramos que de una manera que podemos aportarle de forma positiva el desarrollo de él, es reubicándolo en este mismo sector, más específicamente en el flanco izquierdo, mejorándole las condiciones, generándole vías de acceso para la entrada y la salida de este comercio que se hace tan importante. Allá vamos a tener lo que serían oficinas en las cuales se llevan a cabo esa comercialización. Vamos a vincularle lo que es la transformación, la parte industrial para que ésta pueda ser procesada allí mismo. El proyecto va a contribuir en un desarrollo económico, social, particular y de la imagen de lo que es el puerto de Buenaventura. Se mejoran las condiciones económicas y las condiciones de prestación de servicio de aquellas actividades que se dan en el sector. Por ejemplo, el tema del cabotaje, particularmente de la terminal, el tema de la comercialización de la madera que se da en el entorno. Este es un proyecto elaborado desde la Academia, concebido para aportar hechos de cambio a la región del Pacífico Colombiano, por el cual sus realizadores esperan trabajar para hacerlo una realidad. La idea es continuar, pedir el apoyo de toda esa gama de profesionales que tiene nuestra ciudad, que tiene nuestra región, que tiene nuestro país. Y que yo sé que el día de mañana que lleguemos a sus puertas van a estar muy interesados en contribuir con su granito de arena para aportarle no solo a este proyecto, sino a muchos que en la ciudad se estén dando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!